INNOVADORES El profesor Jesús Quinta Ticona Trabajo en la unidad educativa Juan José Torres de Corila Distrito de Pucarani Jurisdicción de Escuelas de Cristo Estoy trabajando directamente con los de primero, de secundaria hasta sexto Allá es colegio técnico humanístico Ya su segundo año van a egresar como estudiantes técnicos medios Estamos dando la educación técnica netamente en la crianza y mejoramiento del ganado vacuno Es nuestro ESP de dicha unidad educativa Como estamos ya en primer bimestre Jurisdicción ya depende del centro de la calle Es como subcentro a esa unidad educativa de Corila Los procesos educativos tenemos ya organizados Y ahí participan los profesores, estudiantes, la comunidad educativa Sí, en toda la comunidad Ya tenemos ya previstos ya para los cultivos Para la crianza de ganado vacuno Como ser el terreno ya está listado para los cultivos de forrajes Para su alimentación del ganado vacuno Ese mayormente tiene ganado vacuno Mantienen solamente con la producción de leche Son lecheras Y vemos las necesidades de esa comunidad Por ahí que ya la institución Ya netamente ha entrado con la dicha trabajo y proyecto Sí, evidentemente los estudiantes ya como es su segundo año Ya conocen la práctica veterinario Los bachilleros del 2014 ya han egresado Ya saben y a inyectar En sí ya van a ser útiles para su comunidad En sanidad animal De acuerdo a programado este taller Ya yo como pertenezco a Escuelas de Cristo Para mí ha sido óptimo Ya los resultados Para ya aplicar en nuestra institución Allá en nuestro establecimiento de trabajo Los temas de planificación, orientación Para mí precisamente no ha sido nuevo Yo ya en el Projocom Ya he terminado Entonces ya estoy haciendo un seguimiento De estas temáticas Que me favorece a mi persona en especial El trabajo en equipo Ha sido una novedad Porque acá en este curso Nos encontramos de diferentes instituciones De diferentes áreas técnicas Y son los trabajos que ya nos facilitan En grupal El trabajo en grupo Yo pediría que sea constante De aquí a unos días o meses o años Que no sea la primera y última vez Para seguir ya aplicando Para nuestros participantes Que estamos trabajando En nuestras unidades educativas Quisiera nomás pues agradecernos A la institución Que ha convocado estos cursos, talleres Evidentemente hemos aprovechado A lo máximo Las necesidades Que tienen cada institución En que estamos ya Incluidos En este Departamento de la Paz Innovadores En este Departamento de la Paz